Corazón es para ti Anoche fue la noche más hermosa que pasé Fue algo tan bonito que jamás imaginé Aún no me la creo que la noche era noche y contigo me la pasé No te preocupes mi niña si algo sale mal para eso yo estoy aquí Estoy para cuidarte y para hacerte sonreír Te amo tanto tanto que por eso estoy aquí Sé que anoche tenías miedo pensabas que casi todos los hombres son Don Juanes Aunque te he demostrado que no todos somos iguales Porque con mis detalles yo logré enamorarte Y la noche de anoche fue tan especial Y todo comenzó comiéndonos a beso yo tomando tu cintura Después poquito a poco entramos en calentura Yo tan entusiasmado al ver desnuda tu hermosura Fue un momento perfecto Hicimos el eclipse más bonita del planeta Tu eres la más hermosa que he visto en esta tierra Te vuelvo a repetir mi niña ya no te preocupes porque para mi tu eres Y serás mi única princesa Y tú serás mi única princesa Mejor que nunca Fugas Y todo comenzó comiéndonos a beso yo tomando tu cintura Después poquito a poco entramos en calentura Yo tan entusiasmado al ver desnuda tu hermosura Fue un momento perfecto Fue un momento perfecto Hicimos el eclipse más bonita del planeta Tu eres la más hermosa que he visto en esta tierra Te vuelvo a repetir mi niña ya no te preocupes porque para mi tu eres Y serás mi única princesa